APT, creando para ti. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Janfer. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro municipio y bienvenida a Tocancipá. Muchísimas gracias por la invitación, Geraldine. Feliz de estar por acá en Tocancipá, conociendo, chupando frío. Muy rico, la verdad. Bueno, hoy traemos grandes sorpresas para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, pero yo quiero que iniciemos hablando de cómo inicia tu carrera musical, cómo te decides por ese tema. Claro, mira, pues uno, cuando uno nace para algo, nace realmente y se va por su línea, ¿cierto? Y el que le gusta, lucha por su sueño y por cumplirlo. Iniciamos hace muchísimo tiempo cantando, como todos los cantantes, desde que nacen, mejor dicho, pero lanzados con este proyecto, viniendo, pues, haciendo un trabajo duro hace aproximadamente dos años. Y estamos de lanzamiento con una canción que se llama Lo que calla una mujer, para esas mujeres que tienen ese amor por ahí guardado y que toca callar por medio a perderlo. Entonces, venimos con esa bonita promoción, esa bonita canción para todos ustedes. Bueno, ya en breves instantes vamos a presentarle a todos los televidentes esta canción que nos traes, que traes al municipio de Tocancipá. Pero bueno, contémosle, ¿cómo inicia esa carrera musical? Nos cuentas que hace dos años te decides totalmente, pero ¿qué pasa antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Y cómo tomas la decisión? Porque, sin lugar a dudas, la vida artística, sobre todo la vida de los cantantes, es bastante difícil. ¿Cómo dices, yo me voy a dedicar de lleno a esto? Bueno, una muchacha normalita como todas, estudiosísima, eso sí, antes de eso, pues, estudié contaduría pública, después hice una carrera en ingeniería industrial, graduada de ambas, pero, fíjate que, nada me calaba. Yo, bueno, voy a estudiar esto, a ver, no, infeliz, fui secretaria de un sindicato de corteros de caña, ejerciendo, pues, mis carreras, pero nada, hasta que he terminado la universidad de ingeniería, hace aproximadamente, ponerle tres años, había una orquesta de salsa, y yo dije, no, pues me meto, y ya me encantaba ir a la universidad, pero a cantar. Entonces, bueno, después escuché una canción de Paola Jara, pobre perro, y yo, bueno, esto suena como muy rico. Me la aprendí, y empecé a cantar música popular al 20 años, o sea, una cosa increíble. Y desde ahí me decidí por la música, y dije, no, pues voy a luchar por lo que realmente me gusta, que es cantar. Y la música popular se me metió el corazón, y yo dije, voy a hacer ese despecho, carajo. En el momento en que uno te escucha hablar, uno siente esa pasión, uno siente esa alegría, pero, ¿cómo fue, digamos que la apreciación por parte de tus familiares? Porque a veces uno siente miedo, uno dice, bueno, ya estudié dos carreras, estoy ejerciendo, tengo como una estabilidad económica. ¿Por qué ser feliz? ¿Por qué luchar por lo que tú quieres, y no digamos que tener los trabajos comunes que todas las personas tienen? Es que ese fue el impulso, terminar las dos carreras, y bueno, papá, mamá, sus diplomas, les cumplí, ahora voy a ser feliz. De hecho, eso fue lo que pensé, literal, ahora sí voy a ser feliz, y yo quiero es cantar, yo quiero salir adelante con lo mío. Yo sé que es una carrera muy dura, y no pensé que fuera tan dura. La verdad, yo pensé que era cantar, y bueno, no, es muy dura, es dedicación, es de tiempo, es de sacrificios, es de llorar, es de reír, pero la verdad, me decidí por ser feliz, y por lo que realmente me gusta hacer, que es cantar. Bueno, sin lugar a dudas, tiene muchos sacrificios, así como tú dices, de tiempo, de esfuerzo, de pronto a veces no puedes pasar momentos con tu familia, sobre todo en las fechas especiales, pero también tiene algo muy significativo, y es que puedes estar con las personas del común, que puedes cantarles, y que de pronto puedes llegarle al corazón a esas mujeres, así como tú les cantas, también a los hombres, por supuesto, y que ellos estén corando tus canciones, ¿no? Sí, claro, eso, yo creo que eso es lo mejor de esta carrera, que vos saques una canción, la cantés, y te la coré, vea, eso es lo máximo, o sea, eso es un sueño, o sea, vos no sabes si, la primera vez que pasa, vos no sabes si reírte, o llorar, o seguir cantando, es increíble, o sea, eso es una sensación divina, y sí, eso lo hace sentir a uno con calor de hogar, con amor, con calor de gente, entonces, bueno, obviamente hace mucha falta la familia, yo soy de Cali, soy de por allá lejos, pero que la gente le agrade lo que estoy haciendo, y cante mis canciones, y tenga yo un reconocimiento, me hace sentir muy querida y con mucho calor. Aprovechemos este momento para contarle a los televidentes, ¿cómo fue esa primera presentación? ¿Dónde estuviste ya cuando te presentas como Janfer? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿De pronto sentías nervios? ¿Quién te estaba acompañando de pronto de tu familia? Te voy a ser sincera, de mi familia nadie, nadie, absolutamente nadie, sí tuve la fortuna de encontrar un hombre que me apoyó literal, es mi novia actualmente, y él me dijo, no, hagámosle, hagámosle, usted está aburrida de secretaria, no, pues camine, cante, hágale, hágale, yo le ayudo, mire, a ver, y arrancamos donde yo vivo, pues actualmente, en Cali, pero en un municipio que se llama El Cerrito Valle, iniciamos a día cantando gratis, no, pues subíte a cantar, ay, que un día de las madres, que no sé qué, ahí iniciamos un día de las madres de un candidato político, y yo ya me iba a caer las piernas, me hacían así, empecé con Pobre Perro, y la gente, Pobre Perro, pues por ahí a Paola apenas estaba nuevecita, bueno, canté esas zonas que me aprendí, me iba a caer del escenario, yo ya había cantado antes, pero popular y sola como tirada sin orquesta y sin nada, no, esa fue mi primera, mi primera experiencia, muy nerviosa, pero pues nada, fue para iniciar esta carrera, y le doy muchas gracias a mi compañero por siempre estar ahí, por impulsarme. ¿Uno cómo maneja los nervios en el momento en que está frente a tantas personas, en el momento en que está iniciando? Porque precisamente es uno de los grandes problemas, sobre todo de los niños y de los jóvenes, que quieren incursionar en todo este tema artístico, que a veces sienten el miedo al público, que a veces sienten temor, ¿Uno cómo les dice, mira, tú vas a demostrar tu talento, ¿por qué no aprovechas este momento? Pues la verdad, los nervios nunca se quitan, jamás, pero, o sea, nunca se quitan, pero cuando vos haces las cosas con amor y con pasión y sabes que las haces con seguridad, a mitad del show se te quitan, pues me pasa a mí, yo me subo así, y cuando voy a media canción y veo que cantan, el cuerpo me empieza a entrar en calor, entonces me relajo y ya la sacamos, nada, yo opino y por experiencia propia, es seguridad, o sea, hay que subirse seguro, seguro. Bueno, una recomendación muy importante para todas las personas que nos están viendo, hacer las cosas con seguridad, ¿qué haces antes de subirte a la tarima? ¿De pronto tienes, no sé, algo que siempre haces? Sí, caliento la voz, muy importante, muy, muy importante, hay que calentar la voz, porque yo pienso que lo peor que le puede pasar a un cantante es desafinarse, y que te abuche, o sea, mi miedo es ese, nunca me ha pasado, pero mi miedo es que, o que le silben a uno, uy, para mí eso sería lo peor, entonces, antes de subirme a la tarima, siempre caliento mi voz muchísimo, hago ejercicios de técnica vocal, estoy callada, ¿no? O sea, antes, digamos que, de donde yo vivo hasta donde tengamos que ir una hora, esa hora no hablo, no hablo, descanso mis cuerdos vocales, antes de subirme 15 minutos caliento y me subo, eso es lo que hago. Bueno, ¿todas estas recomendaciones te las dio de pronto algún cantante, o esto fueron cosas que tú fuiste aprendiendo a medida que ibas incursionando en este tema? No sabía nada de técnica vocal, ahorita que estoy metida en este cuento, estoy con un profesor personalizado, de hecho, de allá del cerrito, cuando tengo la oportunidad de estar allá, siempre voy a clase, y él fue el que me enseñó todas esas técnicas, todos esos tips, y me han servido demasiado, o sea, uno piensa que es cantar y ya no, mira que vos entrenas tu voz, o sea, haces escuela, y definitivamente sirve, o sea, la escuela se ve. Uno de los grandes problemas de pronto de los artistas es cuando viajan, nos cuentas que eres de Cali, de pronto el clima cundinamarqués, ¿te ha afectado un poco la voz? ¿Cómo es que haces? Por ejemplo, cuando tienes presentaciones, tienes que tener la voz muy bien, ¿cómo te cuidas? Sí, claro que afecta demasiado, afecta demasiado, y más cuando, pues yo soy de Cali, y ahí hace un calor, pero impresionante, y he luchado acá porque tú te traes una maleta con ropa de tierra caliente, y llegas acá, y ¡ah! Dios mío, ni una bufanda, ¡ay! Es fuerte. ¿Qué hago? Jengibre, agua panelita con jengibre, todas las noches, lo estoy practicando acá porque pues hace mucho frío y me toca cuidarme la voz, de verdad que sí se pone uno, pues un poco disfónico, pero toca sacarla como sea, o sea, para eso sirven las clases de técnica. Ya hablamos un poquito del clima como tal de Cundinamarca, pero no hemos hablado de las personas. ¿Qué significa Jamfer para las personas de Cundinamarca, de Bogotá, de los diferentes municipios, y qué es lo más lindo que te deja cada uno de ellos? Bueno, Jamfer para esas personas. Me están conociendo, me van a conocer muchísimo más. Tengo para darles muchísimo amor, para darles mucho aprendizaje. Mira, yo he aprendido, yo he aprendido de esta carrera que hay que lucharla, que hay que sufrirla, que hay que trabajarla, que hay que dedicarle. Y todo eso se ve reflejado en las personas que hasta ahora en mi corta carrera, porque pues estamos iniciando, me han apoyado. Entonces pienso que eso les dejo a esas personas que me siguen. Bueno, vamos con nuestra reflexión de la semana y ya regresamos. Del Evangelio según San Lucas Vended vuestros bienes y dadlos en limosna Hacedos bolsas que no se deterioran Un tesoro inagotable en los cielos Donde no llega el ladrón, ni la polilla corroe Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas Y sed como esos que esperan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle en cuanto llegue y llame Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentra velando Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa E irá sirviéndolos uno tras otro Que venga en la segunda vigilia o en la tercera Dichosos ellos Si los encuentra así, entendedlo bien Dichosos Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón No dejaría que abriesen un boquete en su casa Estad también vosotros preparados Porque cuando menos lo penséis Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos en el Evangelio de San Lucas Un versículo que me llama mucho la atención Allí donde está vuestro tesoro Allí está nuestro corazón En este momento donde está tu tesoro O más bien, donde está tu corazón En una persona, en los bienes materiales O en los bienes del cielo Ojalá que nuestro corazón esté allá En los bienes del cielo Donde tenemos nuestra única seguridad Los bienes que ni se deterioran Ni la polilla los corroe Ni mucho menos hay ladrones que se los roben Ojalá nuestra seguridad solamente esté en el Señor El único que no nos decepciona Porque ustedes saben que las personas cambian Que los bienes son pasajeros Son efímeros Y no son nuestra felicidad completa No nos fiemos solamente De lo que pasa por nuestra vida Nuestra única confianza Debe estar solamente puesta en el Señor Él debe ser nuestro único tesoro Y que ahí en Él Este también nuestro corazón Preguntémonos en esta semana de verdad Donde están puestas todas mis fuerzas Y toda mi confianza Yo les deseo una feliz semana Y que nuestro corazón solamente esté puesto en el Señor En aquel en el que esperamos En aquel que dijo de sí mismo Yo soy el camino La verdad y la vida Porque nos aseguró No se sabe ni el día ni la hora En que vuelva por nosotros Y que cuando venga Nos encuentre preparados Bendiciones para todos Muchísimas gracias al Padre Por esta reflexión tan bonita Y bueno Tú estás acá en representación De todas las mujeres Y nos traes una canción muy especial Se llama Lo que calla una mujer Vamos a contarle A todos los televidentes De qué se trata esta canción Bueno lo que calla una mujer Una canción Divina Para esas mujeres Como lo decía Te lo decía antes Para esas mujeres que tienen Ese amor escondido Por allá Que no pueden decir O sea Es una infidelidad Si observas el video Es una infidelidad O sea Ella se guarda ese amor No puede hablar Lo tiene que hallar Porque lo puede perder O sea Hay casos Hay casos Y yo sé que es demasiados Donde pues bueno Soy la otra Pero si hablo Fue pucha Se me va el amor de mi vida No mejor me callo Y soy la otra Hasta el fin Se pueden identificar La pueden dedicar No estamos excluyendo A los hombres También Se llama Lo que calla una mujer Pero también Los callan los hombres Si o no No pues no hablo Porque no la pierdo Esta canción Es una composición De Angelo Torres Y Fabián Zambrano Que son de la ciudad de Bogotá Y la próxima música La hizo Eduardo León Que es de la Unión Valle El video lo grabamos En el Valle del Cauca En Buga Es muy cerca Del Cerrito Valle De Cali Para los que conocen En Buga Donde queda La Basílica El Señor de los Milagros Por ahí cerquita En un hotel Grabamos con la productora In Vitori Films Y los invito Los invito para que Vayan al canal de YouTube De Janfer Music Como Janfer Music Lo encuentran Y vean el video Y se identifiquen con él Se la aprendan La canten La dediquen Bueno Aprovechemos este momento Para mostrárselo también A los televidentes Acá por medio De nuestro canal Y con eso Seguimos hablando Del video musical Y de las diferentes Canciones que tú tienes Lo que calla una mujer Yo se los vengo a contar Me disculpan los señores Caballeros Los decentes Que se queden a escuchar Aprovecho la ocasión Y un trago voy a tomar Necesito coger fuerzas Ponerme los pantalones Pues les voy a confesar Que aunque sea un amor Prohibido Traigo cicatrices en el corazón Lloro en el silencio De mi habitación Le entrego mi cuerpo En noches de placer Siempre que a escondidas Nos queremos ver Traigo cicatrices en el corazón Y aunque tenga dueña Es mi gran amor Le entrego mi cuerpo En noches de placer Es una batalla Que no ganaré Es lo que calla una mujer Esto es lo que callamos Janfer Con el alma Aprovecho la ocasión Y un trago voy a tomar Necesito coger fuerzas Ponerme los pantalones Pues les voy a confesar Que aunque sea un amor Prohibido Traigo cicatrices en el corazón Lloro en el silencio De mi habitación Le entrego mi cuerpo En noches de placer Siempre que a escondidas Nos queremos ver Traigo cicatrices en el corazón Y aunque tenga dueña Es mi gran amor Le entrego mi cuerpo En noches de placer Es una batalla Que no ganaré Es lo que calla una mujer Es lo que calla una mujer Sin lugar a dudas No solo es una excelente canción Sino que también el video Acompaña muy bien Porque vemos una historia Muy bien contada Donde la cantante Sin lugar a dudas Ve a esa persona A la cual ama Lo ve con su esposa La esposa es su fan Hablemos de cómo nace La idea para hacer Para hacer este video Bueno No quisimos hacer El videito Pues cliché Demostrar pues eso Que se calla Y que es la otra No quisimos Darle una faceta nueva Algo muy fresquito En ese caso La actriz soy yo Jamper La actriz y cantante Y ella le canta Le canta ese amor Que tiene Ese amor Que tiene que callar Y Pues él se va Ahí con su esposa Y La esposa ni cuenta Se da que la cantante Es la otra Pero le canta su amor De verdad que Que es muy difícil O sea Cuando uno se enamora De la persona que no es Pero Si es para uno Es muy duro Entonces de pronto Esa canción es para esas mujeres O para esos hombres O para todas esas personas Que tienen el amor Por ahí calladito De pronto ¿Alguna mujer te ha escrito? Te ha dicho en persona Oye Yo me siento identificada Con esta canción O hasta el momento no ha pasado Sí Uff Sí mucho 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 De hecho Te voy a contar una infidencia Yo alguna Una vez fui Alguna vez Esa mujer Pero Yo no sabía Que yo era Entonces cuando a mí me llegó la letra Yo dije Uy La grabó O sea La grabó Cuando me di cuenta Que yo era la otra Quise O sea Se me entró a la cabeza Y yo dije No Yo no lo puedo perder Porque yo lo amo Pero O sea La ética y la moral Me pudieron Yo dije No Yo no tengo nada En cambio Él sí tiene un hogar Sí tiene hijos Yo no sabía Dejo así Me dio muy duro Y eso me marcó Entonces cuando me llegó la letra Yo dije No Hagámosle O sea Si a mí me pasó Uff Le tiene que pasar a mucha gente Claro Es uno de los casos De pronto más comunes Que uno ve Y vemos como esto Hizo que llegara una persona Realmente a tu vida Que te está apoyando En este momento Así como nos decías Fue ese impulso Que te dijo Oye Si tú no eres feliz Como secretaria ¿Por qué no te dedicas Como tal a la música? Hablemos un poquito De su relación Porque me imagino Que tienes muchos fans Más que todo Pues siendo artista Él cómo maneja eso De pronto Es un poquito celoso O ya no Al principio Era muy celoso Éramos novatos Novatos en ese tema O somos muy novatos O sea Estamos nuevos Pero ya entendemos Muchísimas cosas Él me dijo No Si se no es feliz Venga Cante Yo le ayudo De hecho Mi eslogan es Jamfer con el alma Y yo digo Que el alma es él Con el alma literal Que es él Porque él está ahí Porque es el que me apoya Porque es el que me impulsa si ha sido un poquito difícil el cambio obviamente porque pues imagínate tu compañero y tenés como 10 hombres detrás mandando mensajes pero ya se maneja muy bien el tema, ya vos empezás a ver las cosas más profesionalmente, ves que es para un bien tuyo, ves que si te siguen es porque estás haciendo las cosas bien, si hablan o no, estás haciendo las cosas bien entonces nada, todo se maneja con mucha profesionalidad Bueno yo quiero que invitemos a todas las personas que en este momento nos están viendo, a que te sigan por las redes sociales que tú manejas, ¿cuáles son? Claro me pueden seguir como Jamfer Music, Jamfer con J suena con ya pero es con J, Jamfer Music en Youtube, en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas digitales del mundo, Jamfer Music, así me encuentran facilito Bueno además de eso, primicia para todos los televidentes que nos están viendo te vas a presentar muy pronto en un concierto también con las grandes de la música popular el concierto se llama Las Reinas del Chupe, ¿sí? Correcto, este concierto es el 13 de septiembre en Carpalas Américas en Bogotá voy a presentarme con Franci, con Paola Jara, con Arely Senao, con Karina Castillo vamos a estar Las Reinas del Chupe como su nombre lo dice para que no se lo pierdan ninguna mujer, para que vayan si están cerca así están a este grande concierto porque mira que es el primer concierto con nómina exclusivamente femenina, o sea eso va a estar de muerte, va a estar brutal, los espero por allá Claro que sí, mujeres y hombres vayan a ver este concierto, ¿qué significa que todas estas mujeres estén en este concierto, que estén representando la voz femenina y que estén diciendo ole a los hombres mira tú fallaste en esto o bueno estoy enamorada de ti todas las cosas que le quieran decir No, pues principalmente al estar en una nómina solo de mujeres en la música popular queremos resaltar, o sea para mí es un sueño estar ahí, ¿no? estar con las grandes de la música popular como Paola, con Franciareles resaltar que las mujeres en la música popular también podemos mira que antes eran los hombres, que los hombres, que no sé qué pero mira las mujeres nos hemos abierto muchísimo espacio, hemos tomado la batuta admiro muchísimo a Paola Jara porque la ha tocado muy duro y ella está ahí, quietica, o sea ella está subiendo, escalando, peleando dándonos espacio a nosotros que somos los nuevos talentos y le agradezco en el alma eso que nos tengan tan en cuenta, si me entiendes, o sea yo estoy contentísima porque las mujeres también podemos, porque las mujeres tenemos ese espacio en la música porque ahorita nos vamos a dar a conocer con este concierto de la música popular de las mujeres, o sea que ya los hombres se pueden ir bajando de la noven tiras Bueno, veo que admiras mucho a esta gran artista, a Paola Jara pero de pronto tienes también algún referente musical, de pronto cuando eras más pequeñita decías yo quiero parecerme a ella, yo quiero parecerme a él de pronto como la forma en que cantaba, como era tan famoso, este tipo de cosas y de igual forma cuando pequeña pensabas en cantar música popular o de pronto tenías algunos otros gusticos Sí, obviamente, toda la vida me ha gustado la música, pero yo era re fans no, era no, soy, soy re fans de Lady Gaga, me mata Lady Gaga y me mata Beyoncé, de hecho cantaba pop, cantaba rock canto salsa, porque pues yo soy del valle y hay el que no cante salsa y el que no la baile pues no es del valle de hecho sí, cantaba muchísimo esa música, mi referente, cuando me empezó a gustar la música ranchera y la música popular, mi referente fue, o bueno sí, fue porque ya se murió Jenny Rivera y ahorita que entramos así como en el este de la música popular y todo el cuento me gusta mucho Paola, pues porque hace un popular muy elegante y es el popular que yo hago realmente, o sea cuando yo empecé a hacer mis canciones se fueron por ese lado, yo no, esta es la que me gusta y ella es mi referente en la música popular Claramente la música popular ahorita está en un punto muy alto donde prácticamente todos los artistas son muy reconocidos digamos que el pop, la salsa no es tanto, sobre todo acá en la región de Cundinamarca ¿Cómo tomas la decisión de dedicarte a la música popular? porque nos contabas que antes pertenecías a un grupo musical de salsa y dices definitivamente me voy a dedicar a la música popular a cantarle a esas mujeres especialmente te voy a ser muy sincera un día en una tusa escuché música popular y yo uy y bueno ese día tomaba música popular yo la verdad no era mi preferencia toda la música me gusta, no era mi preferencia pero bueno y mira que a partir de ese día me aprendí un par de canciones de tanto cantarlas esa noche y de ahí para allá yo ya quería escuchar música popular, música popular, música popular las mujeres no eran muy fuertes hasta que bueno empezamos pues este camino y ya me dieron una letra, la primera letra y yo dije ve tan chévere le metieron ritmos populares yo sí, yo quiero grabarla y de ahí para allá popular en el corazón bueno vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos APT creando para ti Hola, ya tengo nuestras fotos consígneme un millón o las publico en redes sociales denuncia a través de la línea 165 la inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos una televisión que dignifique a las personas a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país ese es nuestro compromiso en la ANTV eso es Televisión Inclusiva Centro Óptico Los Ángeles 28 años de experiencia a su servicio Venta y reparación de monturas Lentes oftálmicos Transition Signature Plásticos en policarbonato Todo tipo de lentes que usted necesite Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad Servicio domicilio Empresas Visítanos en la calle 13 Número 4A32 Tocarinda Monturas desde 80 mil pesos Con lentes en policarbonato A partir del 8 de enero de 2019 Los Ángeles Trabajos con calidad y rapidez Viviana es una exitosa trabajadora independiente Ya que en este momento tiene tres contratos de prestación de servicios ¿Yo por qué tengo que pagar una seguridad social por cada contrato? Atención contratistas y contratantes No deben pagar por cada contrato Recuerde que si una persona tiene más de un contrato Debe sumar los ingresos de cada uno de ellos Y sobre dicho valor calcular el 40% Sobre este monto deben pagar los aportes de salud, pensiones y riesgos laborales Un saludo muy especial de parte del Padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II En asocio con el canal APT queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús VENTALDIP, ODONTOLOGÍA Y ORTODONCIA Durante el mes de julio y hasta el 31 de agosto de 2019 Ven y disfruta de nuestras promociones Inicia tu tratamiento de odontología general Por valor de 150 mil pesos o más Y recibe una profilaxis para ti o para la persona que desees completamente gratis Inicia tu ortodoncia Y trae un familiar o amigo Y este recibirá un 10% de descuento en la cuota inicial de su ortodoncia Adicionalmente Tú recibirás un control gratis por nuestro plan de referidos Valoración en odontología general y ortodoncia completamente gratis Pide tu cita al teléfono 869-7004 O al celular 301-738-8095 Encuéntranos en la calle séptima número 716 local 203 frente al banco BBVA Tocan Zipaco en Dinamarca Dental Deep Ponemos corazón a tu sonrisa Aplican condiciones y restricciones En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos Se cosecha mucho más Como Don Luis Que no solo cultiva aguacate También cultiva los mejores momentos en la casa de los arboleda O como Jaime Que no solo cultiva tilapia También cultiva veladas memorables Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra También ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios Busca, pregunta y prefiere productos del agrocolombiano Tío, tío, por favor ayúdeme Me tienen capturado Denuncia a través de la línea 165 APT, creando para ti Yo sé que ya todas las mujeres están agendando para acompañarlas a ustedes el 13 de septiembre Pero cuáles son las próximas presentaciones que vas a tener De pronto para las mujeres que ese día no pueden ¿Dónde más te pueden seguir? ¿Dónde más te pueden encontrar? Bueno, quiero que estén pendientes de todas mis redes sociales Ya les dije que era Janfer Music, Janfer con J Estén pendientes de las historias que vamos a estar subiendo Porque sí Antecito de las Reinas del Chupe Que es el 13 de septiembre Tenemos un concierto en la ciudad de Bogotá En el Centro Comercial Carrera Puede estar con Johnny Rivera, con Alejandro Palacio, con Karina Castillo Este concierto es de la calle Mucha música popular Mucha banda Una cosa también de locos Entonces por algo se espero Pendientes de mis redes sociales Además de eso nos enteramos que la semana pasada, hace muy pocos días Tuviste un lanzamiento, un cover Contémosle a los televidentes de qué se trata Sí señor, lanzamos un cover que se llama Fallaste Corazón Y te cuento que lo hice porque es la canción preferida de mi papá Y yo dije, hijo de pucha, desde que soy chiquita la escucho Voy a grabar este covercito y lo vamos a hacer Lo hice con el alma, con muchísimo cariño Y nada, espero que lo busquen Lo busquen en mi canal de YouTube Fallaste Corazón de Janfer Music Bueno, el motivo de inspiración fue tu papá De pronto ya tuvo la oportunidad de escucharlo ¿Y cuál fue de pronto la primera apreciación? ¿Qué fue lo que él sintió en el momento en que le dices Mira, esto lo hice principalmente por ti? Claro, no, pues súper contento Y le dije, mira, tú que no crees en mí En esto de la música Pues te hice tu canción preferida Y nada, le encantó el video Se le agarró sus ojos, aunque es un señor muy fuerte Pero para mí una alegría Darle estas alegrías a mis papás Ahora que están vivos, que los tengo conmigo Bueno, ya en pocos instantes nos despedimos con esta canción Pero sí quiero que nos cuentes ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y cómo te ves en un futuro? Mis sueños Clarísimos Triunfar En esta carrera Que estamos haciendo con el corazón y con el alma Nada, salir adelante Que todo Colombia y no se vive en cada rincón ¿Por qué no en todo el mundo entero? Me reconozcan O sea, lo que buscamos nosotros es reconocimiento Y que se sepan las canciones que hacemos con el corazón y con el alma O sea, ese es el mejor pago De verdad De verdad cuando uno ama esto Cuando uno ama esto realmente A uno no le importa nada Sino que aprendan las canciones de uno Que vos te subas y todas se las sepan Es una cosa increíble Es una sensación muy rica Es indescriptible Yo nunca pensé que eso se pudiera sentir, la verdad Entonces nada Eso principalmente Metas claras Salir adelante Seguir luchando Y que en todo el mundo se escuche Janfer Music Bueno, lastimosamente el tiempo es muy cortico Pero nos encantó tenerte en el municipio de Tocantipá Queremos seguir teniéndote acá por mucho tiempo Conocer un poquito más de tu vida musical Muchísimas gracias Nada, a ustedes muchísimas gracias por la invitación Hoy o por acá vamos a volver Nos van a tener siempre Con todas nuestras canciones Con todos nuestros éxitos Y nada, mil gracias a todos ustedes A todas las personas que están por ahí siguiéndonos Bueno, nos vemos este jueves Con más del Magazine Nuestro Municipio Bueno, eso es Falla Este Corazón De Janfer con el alma Un cover hecho con mucho cariño para todos ustedes Y más o menos dice así Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Bien cruel y despiadado De todo te reías O imploras cariño Aunque sea por piedad Los invito a que lo busquen en mis redes sociales como Janfer Music Besitos, chao, chao Y tú que nunca fuiste Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y tú que nunca fuiste 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 ¡A dónde está tu orgullo! ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegra que ahora sufra Que llores y te humilles por este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de gana Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegra que ahora sufra Que llores y te humilles por este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de gana Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón, no vuelvas a apostar Y a ti te ha olvidar Están felt agradecidos Y a ti te ha volteado Todavía tu levantes lo羅 Cuando no te ha volteado A ti te ha volteado Con suerte, la espalda te da Y a ti te ha volteado Cuando aunque no te ha volteado APT, creando para ti